¿Nilson? No, mi hermano, no, 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 mi hermano, me olvidé cien por cien que tenía que enviar esa cosa. Con razón nadie me preguntó nada, normalmente me preguntan. Wow, sí, sí, yo lo olvidé totalmente, tenía que enviar eso. ¿Puedes subirla así ahí? ¿No podés de repente? Ay, ay, ay. ¿Cómo? ¿La podés subir aquí mismo? ¿Cómo? Si la podés subir aquí mismo, digo yo. Sí. ¿Momento, lo podés subir aquí? Ahorita. Ya. No, no hay problema eso, lo podemos hacer para mañana si quieren, pero tenemos poco tiempo ya, ¿no? En realidad, este... Ahorita la busco y la voy a... Ay, pero mañana entonces, pero mañana. Ya. Se nos va a complicar ahora. No hay problema. Muy bien. Buenas noches para todos los que están ya en la sala. Están ingresando. Podría rogar que nuestro hermano, el pastor del fin, por favor nos guíe en oración en esta noche. Ya, ok. En fin. Ya. Oremos entonces, ¿ya? Ya. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Estamos nuevamente aquí reunidos para poder, Señor, comentar en tus manos, Señor, este estudio, que sea para provecho espiritual. Y bendice, Señor, a tu siervo, a tu hermano Suiz, a los tres siervos que van a ser de luz de tu palabra, Señor, que le dé sabiduría y a tu vigencia. Nosotros un corazón entendido, Señor. Que tú hagas nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que podamos regular en práctica, Señor, lo ha aprendido también. Bendice, Señor. Tengo tus manos a todos los participantes. En nombre de Jesús. Amén. Adelante, Pastor José Luis Roca, con el tema de esta noche. Cancelo los micrófonos, los micrófonos del Pastor Luis. Ok. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Bueno, señor, una vez más, volvemos al tema que estábamos hablando ayer, acerca de cuánto beneficio trae el ser mentor, mentoreado, o qué podemos hacer en cuanto a un pastoreo de pastores, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo quiero que usted ya anoche mencionaba algo, ¿no? La primera cosa que nosotros debemos pensar es que al nosotros buscar a alguien para que sea nuestro mentor, o siendo nosotros mentor de alguna persona, tenemos que asumir un compromiso. Al asumir un compromiso con la persona, al asumir un compromiso en realidad con la persona que vamos nosotros a trabajar, ese compromiso hace que nosotros podamos entender de que nosotros estamos haciendo un servicio. Y otra vez vuelvo a decir, estamos haciendo una inversión con esa persona, ¿ya? Lo mismo, cuando hacemos un pastoreo de pastores, también hacemos una inversión. No se olvide, usted va a dedicar tiempo. Usted va a dedicar también, al tener ese compromiso, usted va a dedicar también, de repente, económicamente, usted va a tener que, de repente, invertir también. Bien, ¿cuántas veces nos toca tener una reunión de mentoreo y no lo podemos hacer en la casa, ni del mentor, ni del mentoreado? Y muchas veces tenemos que salir hacia afuera, tenemos que salir a algún lugar donde podamos conversar. Ahora, cuando hablamos de ser mentor o ser mentoreado, no pensemos, no es como, por ejemplo, pensar de que esto es un culto. Tenemos procedimientos, protocolos para hacer. No. Deben haber, pero debe hacer más de manera natural. Debemos hacerlo de manera natural. Por eso es que cuando nosotros asumimos un compromiso, nosotros hacemos empatía con la persona. Empatía, o sea, hay una empatía entre nosotros, de tal manera que nosotros nos podemos dedicar a escuchar a esa persona. ¿Ya? Entonces, somos un apoyo, no se olviden. ¿Ya? La segunda cosa que usted y yo debemos asumir en este rol de la inversión más sabia que nosotros podemos hacer es que debemos estar comprometidos a realizar un proceso. Las personas, muchas veces, cuando usted puede hacerle preguntas a esa persona, puede tener respuestas no agradables. O sea, mejor dicho, que usted no espera, no es que no sean agradables, sino que usted no espera que tenga respuestas de repente tan sinceras, tan abiertas de esa persona. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo está tu vida sexual? Por decir, después de un tiempo de tener de amistad y todo eso, y viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo está? No vamos a hablar de la vida sexual, de repente vamos a hablar, ¿cómo está tu vida económica? ¿Sos fiel con el Señor con tus diezmos? Y de repente la respuesta vaya a ser, la verdad, pastor, la verdad, hermano, no soy fiel con el Señor con mis diezmos. Por decir, este es un ejemplo nada más que estoy poniendo. Usted tiene que saber cómo va a trabajar esa parte con ese mentoreado. Aquí juega un papel muy importante la sinceridad del uno como del otro. Si usted va a buscarse un mentor, si usted va a decidir buscar un mentor, usted tiene que ser muy sincero porque usted está buscando un mentor porque necesita ayuda, porque necesita no estar solo, porque no está bien que camine solo. Entonces, usted necesita de alguien que lo acompañe. Usted necesita de alguien que trabaje en ese proceso de cambio que va a tener que realizar. Como mentor, usted debe llevar un control, no, bueno, un libro de anotaciones de todas las cosas que usted conversa con esa persona. Es como el psicólogo, ¿no es cierto? Es como el psicólogo que usted visita y le cuenta todo lo que usted, este, cómo está andando su vida, cómo, qué, qué, qué tipo de emociones ha tenido y todo aquello. Pero en este caso, es una persona que usted cree que realmente en el aspecto espiritual va a ser una mayor ayuda para su vida. Por supuesto que hay otras áreas en las que también va a necesitar probablemente de ayuda. Por ejemplo, le decía yo, después de un tiempo, usted puede tener a alguien que le diga, mira, ¿cómo está tu vida sexual? ¿Con tu esposa? ¿Cómo es? ¿Cómo están? ¿Cómo se llevan? Y probablemente le diga, mire, pastor, yo tengo problemas. Tengo problemas con mi vida sexual. Usted tiene que saber cómo va a tratar también ese asunto. Y una vez más vuelvo a decir, no se crea que lo sabe todo. En una ocasión, vino, habló conmigo la esposa de un pastor, compañero, amigo, de años, y ella con mucho temor, con mucho miedo. Pastor, yo tengo problemas con mi esposa. Yo no quiero que usted, yo no quiero que él sepa que yo estoy hablando con usted. Pero como usted trabaja con él, usted hace un trabajo con él, me gustaría que nos ayude. Pero usted hable con él no como que yo estoy hablando. A ver, ¿en qué áreas, hermana, tienen problemas? Y ahí entonces sale era en el aspecto sexual. no esperamos esto, pero tenemos que saber cómo vamos a tratar también ese asunto. Sobre todo, tener el cuidado, la delicadeza. Esto va a tener un proceso y el proceso, por eso le decía yo ayer, el proceso del mentoreo no es por un determinado tiempo, es para toda la vida. Usted tiene que saber que el trabajo que va a desarrollar es para toda la vida. Entonces, yo quiero que usted tome en cuenta esto. Nosotros debemos estar comprometidos a un proceso. Va a haber alta, va a haber baja en todas las conversaciones que usted pueda tener con esa persona. pero nosotros debemos dar un paso hacia adelante cada vez para poder mostrarle seguridad en lo que él quiere trabajar, en lo que él quiere desarrollar. La tercera cosa que quiero que tomen en cuenta, por favor, en este sentido, es que debemos estar comprometidos con un propósito. cuando usted se reúne con su mentoreado o con su mentor, la tendencia es hablar de chistes, a conversar de el ministerio, conversar de todo, menos de lo que es el propósito del mentor. Claro, no quiero tampoco que ustedes lleguen y ya vamos a ver respóndame estas preguntas, ¿no? No es así tampoco, ¿no? Pero sí necesitamos que el propósito no se pierda. El propósito de poder mentorear tiene que estar claro. Nosotros estamos aquí para ayudar, para servir, para apoyar, para hacer todo aquello, ¿ya? No se olviden que dentro de ese propósito quiero mencionarles algunos de ellos, por ejemplo. Uno, que usted es modelo. Usted es modelo para esa persona. Por eso lo buscó. Por eso usted buscó a esa persona. Si lo buscaron a usted, tiene que entender de que usted es un modelo. ¿no? Y eso como modelo usted tiene que tomarlo muy en cuenta. Fíjense lo que dice Juan 1515. Yo ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Dentro de ese proceso tiene tiene usted que saber que nosotros seguimos haciendo el trabajo del señor. Le voy a pedir a Consuelo por favor buenas noches. Eso. Le iba a pedir que cierre su micrófono. Muchas gracias. La segunda cosa en el proceso de entrenar a un mentoreado es que usted aparte de ser un modelo es una persona que usted está dando todo de sí. Usted es aparte de ser el modelo es el llamado mentor realmente y para que ese nombre de mentor pueda quedar realmente en alto usted tiene que mostrar que realmente usted está haciendo honor a ese nombre. ¿Ya? La tercera cosa que usted tiene que hacer es aprender también a monitorear a la persona. Aprender a monitorear cómo se monitorea, cómo se hace el trabajo de monitorear, ejecutar claramente la tarea que esa persona debe hacer, debe cumplir. Usted no puede dejar cosas a media, usted no puede dejar las cosas a la mitad. Si hoy no las consiguieron resolver, bueno, en la próxima reunión la haremos y debe sí permanentemente usted llamar a esa persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué has hecho? ¿Has mejorado? ¿Va las cosas va va mejor? No está mejorando? Eso, el monitoreo es que usted tiene que estar pendiente prácticamente de esa persona. No puede dejarla, bueno, de aquí a 15 días o un mes conforme ustedes decidan tener su reunión de mentoreo, usted no puede perderse, no puede ser submarino, sale solo el día que le toca hacerlo. Usted tiene que cambiar esa parte, tiene usted que monitorear de manera permanente para que sepa la persona, tampoco digo que lo llame todos los días, pero sí tiene que llamar por lo menos cada tres días, cada cinco días, dependiendo del tiempo que usted tiene para la próxima reunión. ¿Ya? La cuarta cosa que usted tiene que hacer y que no puede olvidar es motivarla a la persona. No puede perder usted de motivar a esa persona, necesita de motivación y esa motivación es una tarea que muchas veces nosotros no la sabemos realizar. Motivar a una persona a que desarrolle, motivar a una persona a que lo haga, no se deje, avance, te puede, consiga eso hermano, no puede usted vearlo así, luche, hágalo por el bienestar de su vida espiritual, o sea, busque la manera de motivarlo de tal forma que esa persona se sienta que realmente va a poder lograr el objetivo que se ha trazado, ¿ya? Entonces, luego, no se olvide que al motivar la persona va a empezar a trabajar más, con mucho más ahínco, con mucho más deseo, con mucho más este, con mucho más interés en lo que él quiere pues mejorar, ¿no? Todos queremos mejorar, por supuesto, ¿no? Todos queremos mejorar, pero para que podamos hacerlo, tenemos que tener también una persona que realmente pueda ayudar en él. Ahora, muchas veces me han hecho esta pregunta, ¿uno puede cambiar de mentor? Puede cambiar de mentor. Puede cambiar de mentor cuando uno no ve que la persona responde a sus expectativas. puede cambiar, pero hágalo olímpicamente, como decimos nosotros, con mucho estilo, con mucho cuidado de no lastimar, simplemente decirle al hermano, hermano, mire, quiero pedirle, así como yo lo busqué para que usted me ayude como mentor, ahora quiero, voy a, estoy viendo a otra persona que que vive más cerca o que he encontrado que puede obtener mejor, ¿cómo es? Una empatía, no sé, buscar, sí, la manera clara de que la persona no se sienta lastimada, ¿no? Han habido personas que han hablado con la otra y le han dicho, mire, yo no quisiera continuar, va a disculpar, y pronto, listo, cerró ciclo con esa persona, porque podemos cerrar ciclo con ella, pero es necesario que podamos realmente tener ese cuidado de cómo salir de ese lugar. Hay ejemplos, por ejemplo, en cuanto a cómo Jesús hacía el trabajo, la tarea de cambiar las vidas de las personas, Él lo hizo sin escribir ningún libro, sin construir ninguna escuela, sin embargo, Él escogió dejar su legado, y de eso también se trata. Nosotros tenemos que ser mentores, cuando nosotros somos mentores, tenemos que cuando nosotros somos mentores, tenemos que saber que la persona va a aprender también a cómo serlo con otra persona, mañana pasado esa persona va también a hacerlo con otra persona y tiene que saber cómo lo va a lograr con usted, cómo lo va a hacer con usted, así que en ese contexto nosotros podemos entender de cómo realmente Jesús trabajó con sus discípulos, caminó con ellos, vivió con ellos, sabía lo que ellos querían, es más, esperaba cómo reaccionaran ellos y cada uno de ellos pues trabajó en la manera como debe hacer, ¿ya? Ok, quiero quiero en esta noche me gustaría que usted tomara en cuenta esto, ¿cómo iniciamos nosotros? ¿cómo podemos iniciar nosotros un grupo de pastoreo de pastores primero? Porque por ahí tenemos que comenzar, nadie, bueno, no deberían de repente buscarse un mentor mientras no haya un grupo donde usted pueda tener la empatía con otros, la amistad con otros siervos del Señor. Entonces, y solo usted lo va a hacer cuando usted conozca un poco más. Probablemente usted tenga alguna persona con quien usted comparte, con quien usted pasa tiempo, probablemente tenga, pero necesitamos quizás iniciar un grupo de pastoreo. Así que para que podamos iniciar el grupo de pastoreo, yo le digo la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es tratar de caminar con alguien, con algunos pastores, invitar a algunos pastores. La primera cosa es busque por lo menos tres pastores, de tres a cinco pastores. No sé cuántos conoce usted en su región, en su lugar donde usted está. Si no son pastores probablemente son líderes también de iglesia. El al caminar con ellos usted va a escuchar su corazón, usted va a saber cómo realmente están ellos en su momento. Entonces la primera cosa, trate de reunirse con ellos probablemente cada, si pudiera cada 15 días, lo ideal sería cada semana, pero sé que nosotros los pastores es complicado decir que nos reuniríamos cada semana, pero cada 15 días, una reunión y escuche bien esto, una hora, una hora es suficiente, pero reúnanse, júntense, en esta situación en la que estamos ahora, por ejemplo, por medio del tiempo online, los pastores nos estamos, nos reunimos, nos hablamos, nos compartimos, claro que no todos están listos para, porque no es lo mismo, para hablar, para compartir así de esa manera, pero estamos aprendiendo también, porque no esperábamos todo esto, no esperábamos que suceda. Ok, de 3 a 5 pastores es lo ideal para que pudiéramos nosotros invitar y empezar una reunión de pastoreo. Normalmente la reunión del pastoreo de pastores no es, bueno, ahora vamos a cantar el himno nacional, coro general, vamos a, no, las reuniones del pastoreo se inician de manera natural, de manera natural, todo, todo si estamos a una hora, usted se va a dar cuenta que nosotros somos líderes que no siempre estamos en el horario, no somos, nosotros somos los más impuntuales, siempre, siempre hay una excusa en realidad para no llegar en el horario que se establece, o que se ha determinado, pero bueno, no está usted para criticar esa parte, sino para que poco a poco podamos ir aprendiendo, ya, entonces, establezca un lugar de reunión, establezca también un horario para que se puedan reunir, las esposas de pastores necesitan también tener su propia reunión, o las líderes, las mujeres líderes necesitan levantar un grupo de pastoreo de las esposas, de los pastores o de líderes, mujeres líderes que necesitan después buscar una persona como su mentora, ¿no? Entonces, van a necesitar hacerlo. Entonces, establezca un lugar, un horario donde reunirse y que todos estén de acuerdo en el día, el lugar y la hora, ¿ya? ¿Cómo comenzar la reunión? Entonces, eso, perdón, antes que nada, eso hará que ellos tomen, como hemos dicho, que hagan un compromiso en realidad con lo que están ellos asumiendo de tener esa reunión, ¿ya? Ok. La primera semana van a ser un tiempo de conocerse, solamente van a conocerse ustedes nada más allí. Y es un tiempo de conocerse y conectarse. Al principio no habla mucho. con una palabra de oración al iniciar, bueno, vamos a iniciar, vamos a reunirnos, vamos a orar y entonces comenzamos a comentar cómo sería bueno, ¿no? Tener el libro que nosotros hemos usado todo el tiempo, El Líder que Brilla, porque tiene temas que son muy preciosos. Habla de las siete relaciones del líder y que puede ayudar a que, pero ese es el pretexto nada más, el estudio del libro El Líder que Brilla va a ser un pretexto. En realidad lo que usted necesita saber es que ellos abran su corazón. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado estos días? ¿Cómo han pasado? ¿Hay algo por lo que a usted le gustaría que oremos? ¿Hay algo por el que a usted le gustaría que alguna situación que le gustaría a usted compartir en esta noche? Le voy a pedir a Ignacio que pueda cerrar eso. Gracias. Buenas noches, Ignacio. Perdón, hermano. Entonces, usted va, lo que va a hacer en otras palabras es buscar tener una conexión con las personas durante ese periodo, ese tiempo de inicio. pero tiene que buscar preguntas que vayan a motivar. Una hora va a pasar volando en realidad. ¿Por qué? Porque con una sola pregunta y respondiendo todos los pastores como de la pregunta que usted les haga, ellos van a hablar porque les gusta hablar. algunos, claro, van a ser muy concretos probablemente, pero van a aprender, perdón, van a empezar ellos a abrir su corazón y al abrir su corazón usted tiene que estar muy atento, muy atento. Después de un determinado tiempo que hacen estas reuniones es cuando usted empieza a sugerir que las personas necesitan tener un mentor. El mismo libro incluso toca un tema, mejor dicho, toca un capítulo, toca acerca del mentor y allí también cuando usted llega a eso entonces sugiere que las personas, que nosotros, que todos debemos buscar. Ahora, es verdad, cuando es tiempo de compartir, de conocerse, de escuchar cuáles serían algunas de las preguntas, por ejemplo, que nosotros podemos iniciar con ellos. Por decir, voy a hacerle, voy a darle una pregunta, algunas preguntas, por ejemplo, que podría usted tomar en cuenta. Bueno, en esta noche me gustaría escuchar, ustedes dicen, cuáles son las cosas que usted disfruta más con su esposa y sus hijos. Miren ustedes, y ellos van a decir, no, lo que yo más disfruto de estar con mi esposa. La verdad es que salimos cada semana o tenemos un día para salir. Se va a dar cuenta también que muchos de ellos ni salen con la esposa, ni con los hijos. En esta labor, en esta tarea, yo aprendí a tener cita con cada una de mis hijas. Aprendí a tener una cita con mi esposa. Durante el mes, yo tengo tres hijas y durante el mes yo salía cada día, cada semana salía con una de mis mujeres y eran las cuatro semanas, mis tres hijas y mi esposa. y yo aprendí a escuchar lo que no podía escuchar en casa, lo escuché fuera de la casa. Imagínense ustedes. Pero ahí usted va a poder también escuchar y aprender de ellos. ¿Qué es lo que más disfruta usted con ellos? ¿Qué actividades usted realiza con su familia que disfrutan en familia ustedes? ¿Dónde ha vivido? ¿Dónde ha vivido? ¿Cuándo recibieron al Señor? ¿Qué tiempo tiene de ministerio cada uno? ¿Qué fue lo que más sobresale en su ministerio hasta ahora? Cuente su historia. Si usted en esa noche cree que el tiempo va a ser muy corto, le dice, bueno, nos podemos, usted puede ser muy claro, nos podemos quedar unos 15 minutos, 10 minutos, media hora más del horario. ¿Es posible? Y alguno va a decir, no, yo tengo que salir y mi esposa me dio permiso hasta tal hora nada más. No hay problema. Entonces, corte el tiempo para que nadie tenga que sentirse mal también. Probablemente habrá momentos de reír. Ese es el tiempo de compartir. Ese es el tiempo de poder encontrar nuevos retos también para cada una de las personas. ¿No? Lo que sí tenemos que hacer es escuchar. Todos aprenden a escuchar atentamente. ¿Ya? Estoy en el horario 9 y 5. No podemos avanzar mucho en realidad. ¿No? Ustedes se dan cuenta es corto el tiempo. Pero ustedes probablemente tienen alguna pregunta para hacer. no he terminado todavía en cuanto a cómo iniciar su mesa de pastoreo de pastores o de mentoreo. Tengo todavía algunos puntos que quiero que los conozcamos pero los podemos hablar mañana. Mañana se les va a entregar una hoja acerca de... ¿Perdón? Hasta el cuarto puede, Pastor José Luis. Hasta 9 y cuarto. ¿9 y cuarto? Sí. Pregunta. Ah, desde este momento. Desde este momento. Ajá. Ok. Espero haber su pregunta. ¿Tiene alguna pregunta? Por ahí, a ver. Habilite su micrófono, mi hermano, hermana, y haga la pregunta. Cada uno puede, el que quiera, habilita su micrófono y ya no más preguntas. Ricardo. Querido, Pastor, buenas noches. Hola, mi hermano, buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos, hermanas. Yo estaba pensando mientras hablaba usted, este, qué bien sería la asociación de pastores para, para poder justamente este, este tiempo de convivencia, ¿no? Darle otra utilidad, no esa formalidad de reunirse para determinar una cosa, esa asociación donde se puede integrar, a veces rompiendo el esquema de paradigmas de denominación, eso también sería de mucha bendición, conocernos del uno al otro, confraternización del uno al otro, hace falta, pastor, realmente a veces nuestra, nuestra, nuestra situación de denominación a veces nos hace muchas paredes, mucha división, e inclusive en el ministerio mismo, sálvese quien pueda, en la misma denominación hablo, no sé yo la vida del otro hermano y el otro hermano tampoco sabe mi vida, cómo está, en qué situación me encuentro, o sea, hay una apatía total en diferentes departamentos eso, entonces, yo creo que es necesario nomás romper esos eslabones y bueno, rescatarlas y realmente unirnos como siervos de Dios, fortalecer uno al otro, como decía anoche usted que nosotros necesitamos estos espacios, nosotros somos los que alimentamos a la Grey, a los hermanos donde estamos, donde nos invitan a predicar, yo ahorita estoy folgado, no estoy responsable porque estaba en Porvenir desde el año pasado y estamos aquí apoyando nomás de apoyo, pero que nos hace mucha falta es ese encuentro querido pastor, solamente de eso. Ok, mi grupo por ejemplo, tengo un grupo de pastoreo con el que yo trabajo, tengo algunos hermanos que son de la denominación con la que yo estoy trabajando en la obra evangélica nacional, tengo pastor, un pastor que es bautista, ¿no? Hay que aceptarlo porque ellos también son salvos, ¿no? Entonces no hay problema, ¿no? Pero hay pastores también que son, hay algunos pastores que son de la asamblea de Dios y tengo un pastor y tengo un pastor que no tiene denominación. Ahora, fíjense ustedes el propósito, ¿cuál es el propósito de este tipo de encuentro? No es el mirar la denominación, son las personas, nosotros tenemos que valorar a la persona, por eso es que nosotros, nuestro trabajo no es el hacer, nuestro trabajo es trabajar en el ser, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta. No, no me gustaría que lo tomemos en el sentido de agarrar, bueno, todo este grupo que vengamos y hagamos, se puede hacer, pero es mejor comenzar con un grupo pequeño y que ese grupo después vaya invitando, ¿lo puedo traer este otro pastor? ¿Lo puedo invitar a este otro pastor? Y pueda ir creciendo poco a poco. Cuando usted ve que el grupo alcanza, ya le he dicho, ¿no? Más de ocho personas, es bueno que haya un desdoblamiento ya, pero eso va a crecer de manera natural, se va a dar cuenta usted que eso va a crecer, usted no necesita mover mucho, y no, tampoco usted que, no, el propósito no es que crezca en su momento, el propósito es que ellos sean beneficiados primero, esas personas, y que deseen ellos tener su propio grupo, porque el pastor puede tener su propio pastoreo de líderes, entonces va a trabajar con los líderes de su iglesia, también va a hacer un pastoreo con ellos, ¿qué es lo que normalmente hace una persona con sus líderes? Cuando entra a la reunión y el pastor, ¿qué es lo que primero que le dice? ¿Cómo hicieron el trabajo? ¿qué hicimos este mes? ¿cuánto ganamos? ¿cuántas personas ganamos para el Señor? A ver su informe, ¿qué hicieron cada uno de los líderes? En esta oportunidad, en el pastoreo, usted no va a hacer esas preguntas, usted le va a hacer preguntas que no tienen nada que ver con su ministerio, en realidad, a ellos directamente, usted le va a hablar de su vida personal, y eso es lo que queremos nosotros, trabajar es en la vida de la persona, en lo personal de ellos, no va a tener usted que preguntarle ya si hicieron, si no hicieron el trabajo de la iglesia, sino el trabajo, mejor dicho, sino cómo ellos están viviendo como familia, cómo está el trabajo, cómo están desarrollando su vida personal, están teniendo tentaciones, ¿acaso le pregunto a usted a sus líderes eso? Hermanos, a ver, ahora, quiero que ustedes me digan, ¿cuántos de ustedes han tenido tentaciones esta semana? No, pero cuando usted hace un pastoreo y luego el mentoreo usted va a escuchar más de estas preguntas que de otra cosa, ¿verdad? Última pregunta, dos minutos, yo pastor, yo quiero agregar algo más, yo hace, bueno, cuando estaban los cubanos haciendo alfabetización en Bolivia, trabajé con ellos y yo estaba como coordinador departamental de PNP, ¿no? ahora, cuando los cubanos me visitaban, lo primero que me preguntaba era, ¿cómo está Ricardo? ¿cómo está la familia? ¿cómo está su salud? Eso era lo que le importaba primero, o sea, me preguntaba, me encantó mucho su estilo de preguntar, a veces uno estaba con algún problema y ¿qué le importa? uno diría, ¿no? O sea, preguntando por mi familia, por mi intimidad de repente, pero ese era su estilo de llegar, de los cubanos, llegaba, ¿cómo está la familia? ¿cómo está su salud? ¿cómo están los hijos? ¿cómo está el estudio de los chicos? O sea, todo estaba ahí concerniente a la familia, después de, como decía usted, después de contarle, rendirle, entonces ya luego preguntaba, ¿y cómo va el avance del trabajo? Y comenzaba recién el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte también mucho lo hemos espiritualizado, pastor, ¿no? Mucho, todo espiritual, entonces eso también es otro mal, ¿no? Todo extremo va a ser daño. Así es, gracias Ricardo. ¿Alguien más le gustaría decir algo, de repente? ¿Qué dicen las mujeres? A ver, ¿qué dicen las mujeres respecto a esto? Yo la veo ahí a Consuelo que quiere hablar, pero no se anima, porque creo que es la única mujer que estoy viendo aquí con... Sígueme, Consuelo. Buenas noches, pastor José Luis, la verdad es que yo estaba escuchando muy atentamente su enseñanza, muy buena, pero esto de meternos en la vida privada de los pastores y preguntarle cómo va tu casa, cómo está tu hijo, estás teniendo problemas, te está... O sea, que como que a mí ya me suena a que no, no estoy muy de acuerdo en que tengamos que contarle nuestra vida privada a todo mundo, a lo que sucede, a los pastores, porque no todos son leales y va a decir, mira, este pastor está haciendo esto y esto, aquello, en vez de ponerse a orar y vamos a generar quizás algo diferente, entonces, no sé. La sugerencia, sí, de la cita, esa me gustó mucho, su forma de hacer ustedes salir con un hijo o una hija al otro día. Perfecto, eso es bonito para aplicarlo, pero en el momento en que usted viene y dice de que yo tengo que juntarme con el pastor, igual las esposas de pastores y contarnos las cosas, no estoy muy de acuerdo, quisiera que me convenza un poquito porque la verdad, eso es... Para responderle, Consuelo. ¿Usted estuvo anoche, Consuelo? No, anoche no pude ingresar. Ok. Bueno, yo anoche mencionaba también acerca de eso, no, no es que... He dado un ejemplo nada más, no tiene que ser necesariamente así. He puesto yo un ejemplo de lo más fuerte que de repente pudiéramos hacer este tipo de preguntas. Tampoco este tipo de preguntas de su vida sexual no le vamos a preguntar en el grupo, estamos hablando del mentor. El mentor es una persona que usted va a elegir, una mujer que usted va a elegir, Consuelo, a quien usted le gustaría conversar, que le ayude, que comparta, con ella, no necesariamente estas cosas, sino que sea una mujer que le ayude en los momentos críticos de su vida espiritual, de repente que necesite orar con ella. Y mañana pasado, si usted siente que debe conversar asuntos que usted está viviendo, que no son los correctos, que no están bien, entonces recibir ayuda de esa hermana a la que usted eligió como mentora. No estamos hablando de que usted abra su corazón al grupo de todos los... Y es más, el pastor solamente es entre hombres. Y la esposa del pastor o la mujer líder puede hacerlo con otras mujeres, pero no necesariamente con los pastores. Nosotros nos reunimos algunas veces, los pastores con sus esposas. Hacemos reuniones también. Y los temas que hablamos son de matrimonio, en realidad, de pareja, pero no necesariamente tenemos... Por eso estoy diciendo, quizás puedo también enviarles a ustedes mañana una serie de preguntas que podríamos utilizar en realidad, en este caso, para poder trabajar. Pero no necesariamente eso. Eso va a fluir, eso va a salir, va a ir poco a poco, va a ir dando... Porque usted necesita es ayudar a que esa persona se desarrolle. Usted no está yendo a investigarla a la persona. Nadie quiere ser investigado. Nadie le gustaría que le digan, a ver usted cómo está su... ¿Qué hace acá? ¿Cómo... No, nadie le gustaría eso. ¿Ya? Muy bien. Mañana sí vamos a hablar un poquito. El pastor Ninson le va a mandar una hoja en cuanto a un test que necesitamos nosotros que ustedes puedan llenar. Tanto el pastor y la esposa, la cónyuge, puedan, juntos, puedan llenar este. Lo más sincero posible. ¿Ya? Lo más sincero posible. Si ustedes le dan, si ustedes responden lo más sincero posible en cada una de esas preguntas, ustedes pueden recibir ayuda. y mañana yo quiero que usted me diga, bueno, mire, yo tengo en toda la hoja que tenemos, es más, me gustaría si ustedes la llenan y me la envían, así yo puedo saber más o menos dónde o quiénes y poder de esa manera poder ayudar un poquito, ¿no? En cierta manera en algunas áreas que se pueda conversar también, ¿no? No digo yo que mañana vamos a hablar de asuntos que no, que de repente a usted la avergüence. Eso es lo más cuidadoso que debemos más bien tener nosotros. Un sumo cuidado de todo eso. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias. Dios les bendiga. Me pasé ya del horario y nos encontramos mañana nuevamente para volver a seguir con el tema de mentoreo. Dios les bendiga. Muchas gracias, muchas gracias Pastor José Luis por esa exposición de esta noche y bueno el tema continúa mañana yo envío las hojas para que puedan llenar el formulario y mañana vamos a hacer la tarea Pastor. Mil disculpas. Muchas gracias Juan. Dios les bendiga. Bien. Le damos la bienvenida al Pastor Eloy Eloy Mollo que está con el tema de misiones. Así que Pastor Eloy adelante. Dios les bendiga. Buenas noches. no sé si ya me han dado permiso para mostrar el material así que voy a pedir como dice Juan Cachito. Sí. Pastor Delfín para Pastor Delfín dale la entrada por favor. Sí. Pastor Delfín ¿Vive o no vive? Fue arrebatado ese. He ido a hacer nadie. Alguien que le alguien de cobija que le sirve por favor. Cerca de mí vive. Voy a poner el El fin. Tírele un jornazo al techo de Calamina. Ahí está dice ¿No? Ya está dice A ver intenta Ya vamos sí ya está Amén Bien buenas noches como ha sido su jornada espero que a pesar de estar encerrado tengan muchas cosas que hacer lo cierto es que estoy agradecido a Dios de poder compartir alistando material para mañana para mañana en la noche tengo noche doble ¿No? Así que tenemos la reunión de matrimonios así que vamos a estar trabajando con ellos también y que bueno que ya digo adiós por la cuarentena porque creo que nos ha cambiado el tipo de muchas cosas y entonces es espectacular aprovechar eso ahora la misión de misiones vamos a ir reflexionando sobre lo que es algunos elementos que tal vez usted ya lo conoce lo ha escuchado en muchas conferencias misioneras pero es bueno recalcar cada cierto tiempo o repasar o a veces volver a a comprometerse con el Señor en obediencia al mandato de Jesús de ir por todo el mundo enseñando su mensaje el cual ha demostrado ser relevante significativo y vigente buscaremos que sea recibido por la mayor cantidad de personas que a su vez lo transmitan a otros como una vivencia que genere transformación y mejoramiento total en lo personal y en lo colectivo es parte de un documento que se ha escrito en cuanto a misiones ¿cierto? es lo que han hecho un pasto de varios representantes de denominaciones y misiones de ir a todo el mundo y eso tenemos que a veces repasar repasar cada cierto tiempo me acuerdo el día en que yo hice un compromiso de servir al Señor tenía no más meses de haber aceptado al Señor en septiembre del 76 acepté y esto me pasó en diciembre de ese mismo año era la noche de navidad y esa semana habían dado un curso de capacitación para maestros de niños Livopén estaba haciendo su primer curso allá en la ciudad de Potosí el primer curso y yo tomé y una de las cosas que todas las noches Dios iba hablando a mi corazón yo no sabía nada de eso pero ahora sí puedo explicarlo pero todas las noches cantaban un himno que decía Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con él quien dirá yo listo estoy haré tu voluntad y el coro decía oh señores mucha la labor y obreros faltan ya y cada que cantaban ese ese himno y era como que era para mí y me acuerdo que esa noche de noche buena salí de mi casa pasada la medianoche me fui a un cerro que está más o menos unas 15 o 20 cuadras de la casa donde es la línea feria y un cerro que ahora ya lo desaparecieron allá en Potosí y y había un poste de luz con un foquito subí y ahí me arrodillé no pude más dije señor yo no sé cómo es eso de servirte no sé cómo qué hay que hacer pero quiero decirte aquí estoy señor aquí estoy señor yo quiero servir después a una de mis instructoras que nos estaba dando el curso le pregunté y cómo se sirve al señor no y ella me explica más o menos lo que uno puede hacer entonces yo ah sí eso es lo que tengo que hacer ya confirmé lo que había hecho la noche anterior y ya después mi pastor en ese entonces el hermano cuando ya estaba terminando el año al año siguiente me tocaba el colegio el cuarto medio entonces me dice si yo tendría interés en servir al señor y si eso es lo que estoy queriendo y él me dijo al año van a abrir el seminario en Santa Cruz primero el plan era ir a Argentina a Bahía Blanca eso era lo que él pensaba enviarnos allá pero ese año terminamos y ya después nos avisan que en Santa Cruz se iba a abrir el seminario y fuimos a prepararnos ahora hay un momento en cada uno que Dios nos ha llamado para hacer su obra para hacer el ministerio y vamos a pensar brevemente en algunas características de llamado a misión y Saúl dijo a David bendito eres tú hijo mío David sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás y es algo que yo lo tomo para mí y lo he visto en el transcurso de estos años Dios nos permitió hacer desde un trabajo sencillo en una clase con niños hasta trabajar y ser parte de campañas grandes la última la última que nos tocó fue con el hermano Franklin Graham a finales del siglo pasado y después el trabajo en Potosí y Osana 2001 y cosas así Dios fue cumpliendo muchas cosas en nosotros ahora pero hay cosas que debemos hacer primero el llamado al ser llamado dejar todo esto es un poco difícil cuando le llamaron a Eliseo tenía que dejar sus bueyes algunos dejaron su ganado el pastor Nilton dejó su ganado allí en el Beni dejó las playas del Beni y no es fácil dejó de comer ahora está puro chuño en la paz y hay cosas que tenemos que considerar y dejar todo porque si no vamos a estar como los israelitas en el desierto allá en Egipto teníamos allá y no vamos a servir al Señor hay que renunciar a todo tome su cruz y sígame anda vende todo lo que tienes ven y sígueme ups dijo el joven rico no tenía mucho y no le siguió a Jesús otro elemento que recordar en esto es ninguno puede servir a dos señores esa es la razón porque tenemos que dejar todo por mucho tiempo se ha discutido el ministerio especialmente pastoral si tiene que seguir trabajando para sustentarse si debe depender plenamente de la iglesia o cosas por el estilo y yo sé que no es fácil les comentaba que en una de las reuniones en la denominación en la que he trabajado por muchos años yo fui el primer pastor que recibió un sueldo fijo aunque hay otra iglesia más antigua la iglesia madre que le llaman es más antiguo pero ellos no daban eso y cuando me llamaron ya casados con mi esposa nos dieron un sustento fijo en ese entonces eran 200 dólares era un buen ingreso yo agradezco a Dios por esa iglesia la iglesia evangélica de Villa Rosario el pastor Nieto también conoce se preocuparon totalmente de mí yo no pagaba literalmente ni luz ni agua la iglesia se preocupa y y de ahí empezó las otras iglesias a responder a sus pastores ahora pero hay eso ¿no? de pronto la necesidad te obliga a trabajar y uno dice ¿qué hago? ahora no estoy diciendo que no trabaje pero recuerda ¿dónde tiene que estar su corazón? Dios me ha llamado y el mayor negocio la prioridad es servir a mi ser también usando el ejemplo del quiseo los llamados comienzan sirviéndose el pastor Alfredo Egel fue mi mentor ya que José Luis está hablando de mentores en los principios de como estudiante de seminario estaba apoyando en la iglesia Buenas Nuevas allá en Santa Cruz y después del primer año me hablaron para apoyar en la iglesia del templo evangélico cristiano yo dije bueno de ahí la iglesia Buenas Nuevas en ese entonces Nilsson conoce era nomás un techito de calamina con maderas a un lado apoyado a la pared del vecino eso era el local y de pronto voy a una iglesia que hasta ahora es considerado uno de los monumentos de la ciudad una de las iglesias más antiguas entonces yo dije wow me merezco este ascenso y ahí estaba con todos los humos y llego allá y el pastor alrededor me habla dice bien hermano vas a apoyarnos acá en la obra del señor y gracias por aceptar la invitación yo dije ya el domingo predico nada banana y me dice el pastor hermano el lunes después de clase se viene acá en la tarde ya pastor hoy en la tarde y me dice cuando ya llego yo digo seguro tengo que hacer algo importante me dice hermano suba ahí a mi dormitorio y ahí en el baño va a encontrar unas navajas hojas de afeitar las que se usaba antes se saca unas dos o tres de esas usadas bueno después ya cuando voy con las hojas de afeitar me dice este ahora vaya al baño y le va a echar bastante agua porque los hermanos no dejan también el baño ¿no? y le echa agua y después con con la hojita de afeitar va a ir raspando el sarro ups que que ¿no? y ese día creo que le eché más agua de lo que necesitaba pero ahí entre sintiendo asco y todo ahí arrodillado limpiando ahí el sarro del orín que habían dejado y ese ejercicio se repitió todos los lunes durante tres meses hay otro día en que tenía que salir a despiojar el patio ahí el jardín que tenía más bien que no era muy grande ¿no? este pero había que hacer ¿no? y dentro de mí decía pues yo no me estoy preparando para limpiar baños que ahí me meten a limpiar baños pero gracias a Dios que nunca lo dije de labios para afuera solo era dentro de mí masculiando mi frustración y ha pasado los tres meses el pastor me llama venga Eloy me dice vamos a hablar y en la oficina me llama este miércoles usted va a dirigir la alabanza por 15 minutos me hizo dirigir la alabanza después de tres meses pasaron otros 15 días y me dice va a dar una meditación de unos 10 minutos y luego me dice sabes Eloy servir al Señor no solo es subir al puto y creo que usted ha pasado esta primera prueba no protestó no reunió no dijo nada se fue obedientemente a limpiar el baño todos los lunes y sabes Eloy el servicio al Señor empieza con las cosas más elementales yo aprecio amo mucho a este pastor que hasta ahora es un tremendo líder el pastor Nifo también le conoce me ayudó mucho porque yo creo que si él no estaba ahí se me subían rápido los humos a la cabeza y el porrazo iba a ser tremendo así que hay que empezar sirviendo no es fácil los líderes que hemos dejado en la iglesia de Villa Rosario ellos empezaron empedrando cuando empezamos a construir la iglesia se quemaron el lomo tanto estar en el sol pero ahora ellos son los líderes y se repitió no es que yo quería tortularles pero había necesidad de servir y los que se dedicaban a hacer las cosas sencillas son ahora los que están en el liderazgo de la iglesia que no está dispuesto a servir no califica para dirigir es un hecho y Jesús fue bien enfático el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor y a veces mucha gente se frustra cuando piensa en misiones creen que vamos a predicar allá cantar números especiales y de pronto Nito le manda a traer leña hacer cosas en el trabajo pues y no es solamente entre comillas predicar también en esto tenemos que pensar los llamados quieren ir más allá el pastor Julio estaba compartiendo ¿cierto? Jerusalén Judea Samaria hasta lo último de la tierra entonces y qué bueno es este medio ¿no? Pastor Nilsson estamos llegando a varios lugares compartiendo con nuestros consiervos sí me habló una hermana se inscribió una hermana de Inglaterra y dijo mire estamos haciendo lo que tal vez con nuestros propios con nuestras propias ideas no íbamos a lograr pero tenemos que estar dispuestos a ir más allá a ustedes les felicito porque miren ya es trasnoche y siguen preparándose es bueno eso ¿verdad? estar dispuestos a superar los límites a veces hacer cosas que tal vez creemos que no no puedo hacer o no es mi don pero hay que aceptar el reto hay que aceptar el reto de trabajar ahora los llamados se preparan con anticipación Dios usa las circunstancias Dios usa personas para ir preparando nuestra vida al ministerio me acuerdo que cuando estaba todavía en el colegio el último año yo estudié en un colegio internado y escuchaba muchas veces en algunas predicas que Dios no hace faltar a sus a sus hijos el sustento de cada día entonces pero pasó algo en el internado las clases terminaban a medio mes y entonces el inspector dijo a todos nosotros los internos dicen bueno queridos internos van a pagar su mensualidad hasta el mes de octubre noviembre los 15 días que faltan ya no vamos a atender el internado con alimentación pueden dormir acá no hay problema hacer todo lo que necesitan para seguir estudiando pero deben buscar dónde ir a comer ups mi padre no tenía muchos recursos así que tampoco podía pensar en una emergencia de esta clase y bueno los primeros días tenía algún algo de dinerito compré guineo y pororo o pasancaya como le llaman en el collado así que guineo o pasancaya era mi comida pero después de unos tres días se acabó y ya no había más que comer así que por tres días sin querer queriendo hice ayuno el único que tomaba era agua del grifo y claro se me metió a la mente como el pastor decía que nosotros no pasamos por esta que Dios siempre suple nuestras necesidades y yo estoy aquí a tres días sin comer y cuando estaba ya en el cuarto día el profesor de religión que era un sacerdote y me conocía ya como cristiano llega al internado y dice estoy buscando a mollo y aquí estoy mira me dice yo sé que tú me vas a hacer un favor y me explica hay un accidente o ha habido un accidente de tránsito y hay un joven que necesita sangre y tú puedes donar sangre y me dice quieres hacerlo nunca lo he hecho está bien no no vamos vamos a sacar un cuarto litro nomás porque él trabajaba en el hospital Santa Bárbara y me dice estás en ayunas para ir a sacar sí no 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 ya estaba tres diez ayunas así que no había problema me sacaron la sangre y después él me lleva a tomar un jugo y unas salteñas y me dice mira no pagan por esto pero yo quiero agradecerte porque te has brindado y me dio dinero que me sirvió para comer unos días más pero en eso yo me preguntaba por qué es que Dios me ha dejado sin comer más de tres días eso no lo entendí hasta que fuimos al seminario el seminario el primer mes sabe no conseguíamos trabajo porque uno era en las mañanas y en la tarde no era tan posible conseguir un trabajo así que estábamos a Belén yo llegué a la ciudad de Santa Cruz en ese entonces con 40 olivianos 40 pesos y y la primera semana gasté los 20 y ya para la segunda semana ya había problemas entonces lo único que hice fue dividir mi dinero porque yo llegué ahí a Alto San Pedro de ahí hacia el templo de la Irala teníamos que ir a pie entonces dije voy a solamente usar para mis pasajes de ida a la vuelta me vengo a pie a modo de buscar trabajo entonces hice eso y gracias a Dios que en ese tiempo había en Santa Cruz todavía muchas casas con sus plantas frutales papaya siempre uno pillaba papaya palta así que o manga y a veces cosechaba eso y eso era mi menú y hay días en que no comíamos comía los días jueves por tres semanas comí los jueves bien porque tenía una clase con niños y la hermana donde iba a tener la clase con niños me esperaba con una cena como para camello para que coma toda la semana pero pude aguantar esos tiempos de ayuno no tan pleno pero ahí entendí ajá Dios me preparó antes ¿sabe por qué? porque en ese tiempo en esas semanas algunos de mis compañeros se fueron y uno de ellos el que estaba conmigo en el mismo cuarto cuando llego en una tarde encuentro una nota y me dice yo no voy a morirme de hambre ni tampoco voy a pedir limón así que ¿qué fue? ahí yo entendí gracias Dios que cuando estaba en el colegio permitiste que pasara por alguna cosa así que recuerden Dios va a usar las circunstancias personas para ir preparándonos para su servicio ¿no? es tan listo para cuando las cosas sucedan tiene que ser nuestra seguimos los llamados saben utilizar los recursos me gustó esa imagen y lo cierto es que cuando uno sale a hacer misiones tiene que apelar a todo a todo lo que disponga recuerden que no nos mandan no sé tal vez algunos pero no nos mandan plata del exterior y nos dicen aquí está para que siga trabajando haciendo la obra del senado uno tiene que ingeniársela a veces a veces yo hago mates como esto tengo diferentes mates ahí personalizo les puedo poner el nombre hago una especie de tallado y cosas así cuando hay que generar algunos ingresos extras uno tiene que apelar a todo lo que Dios coloca en sus manos no trabajo para ganar el sustento todos los días pero hago las cosas que a veces necesito para lograr los recursos en la casa no se detienen por lo que no tienen hay que hacer con lo que está en tus manos porque muchos pero es que no tenemos esto no tengo carro entonces cómo voy a hacer hay que trabajar con lo que Dios ha puesto en nuestra pero también los llamados no se dan por vencido mire esa hormiga son espectaculares por eso decía Salomón mira a la hormiga perezosa no sea milana lleva hasta siete dice siete veces más que su peso yo apenas podía levantar mi peso ahora se imagina siete veces más mi peso ni idea y peor ahora que estamos un poco gorditos con la cuarentena ahora no existe el no se puede me gustó esa frase que acuñó el director técnico de la selección vencedora del del 93 ascargorta sin excusas sin excusas las excusas son para los mediocres espectacular y creo que es algo que tenemos que meternos los que estamos involucrados en la causa del señor no hay no puedo yo sí pero con el señor puedo hay muchos gigantes pero con el señor es posible vamos a derrotar a esos gigantes pero también los llamados creemos en la multiplicación ese poco que damos Dios va a multiplicar así como lo hizo con los panes y los peces Dios se encarga recuerde que cuando cae la semilla no sale otro grano de trigo o otro grano de maíz salen 30 50 100 eso es un crecimiento exponencial nos corresponde a nosotros creer que Dios va a multiplicar lo poco es suficiente para comenzar no espere que tenga todas las condiciones óptimas para servir al señor con lo que tiene empiece y Dios hará la obra los llamados trabajan por convicción esta mujer ustedes conocen ¿quién es? ¿alguno se acuerda? ¿quién es? la que está ahí en la imagen Teresa Teresa de Calcuta así es y Calcuta es un es un pequeño poblado con mucha gente el más pobre el más lo más miserable de ley y ella se fue a trabajar ayer no vamos a servir al señor porque nos apoya a la iglesia o porque nos llama a la misión no servimos por convicción y eso hace que uno se mantenga no es que uno es fiel al señor por mirar otras cosas o por apoyarse en otras cosas uno mantiene su llamado porque está mirando al autor y consumador de la fe y eso nos mantiene en el carril ahora muchas veces uno quiere tirar la toalla hay momentos en que no hay recursos el pastor Nilsson ha vivido al igual que muchos de nosotros eso tener hijos no es solamente darle pipoca ¿verdad? hay que sustentar y eso a veces se puede estresar me acuerdo un año mis tres hijos dos de mis hijos estaban en la universidad el otro estaba por empezar y claro algo que sucedía en esos días era papá necesito no tengo no tengo a ver voy a ver para la tarde o para mañana o para la otra semana y pasó esas semanas así con no puedo no tengo no puedo no tengo y yo quedé frustrado en ese momento y le dije no tengo que colgar esta situación no puedo trabajar de esta manera y hago una reunión con mis hijos y le digo hijo voy a dejar de hacer el ministerio ya hablé con algunos amigos conseguir un trabajo para tener un ingreso así que no y le dije me siento mal por decirles no puedo no tengo más otro día y no poder proveer para sus estudios los dos estaban en universidad privada gracias a Dios que tuvimos la idea de pagar de un saque toda la carrera esa es la opción que daba en ese entonces una de estas universidades lo hicimos para que uno de ellos pagar todo su curso vendía un carro que tenía pero el día a día era que me estaba afligiendo así que le dije hijo he decidido dejar el ministerio y voy a trabajar para poder proveer para sus necesidades para sus estudios y mis hijos ahí sentados papá mi hijo mayor dice papá yo no le veo haciendo a usted otra cosa no me imagino a usted haciendo otra cosa que no sea servir a usted desde que yo me acuerdo tengo uso de razón usted sirvió y no me gustaría verle y él me dice usted no puede dejar el ministerio Dios le ha llamado a él y mi otro hijo Juan Marcos él me dice papá usted no va a hacer me dice aunque tengamos que comer una vez a la semana usted va a seguir sirviendo mi hijo mayor dice yo voy a esforzarme voy a adelantar todas las materias que pueda para terminar lo más pronto posible y así lo hizo terminó en cuatro años su carrera y hasta su tesis eran cuatro años y medio terminó en eso y no bajó las notas fue graduado como el mejor estudiante de su carrera y el en la presentación el decano de su carrera dijo normalmente cuando un estudiante aumenta más materias baja de nivel pero el universitario Juan Andrés no ha bajado ha mantenido sus notas así que queremos lo mismo Juan Marcos mi hijo se graduó así ahora hay momentos en que uno pero ¿qué es lo que te mantiene? ¿quién te llamó? y gracias a Dios que mis hijos vieron y entendieron quién me llamó y así que ellos me apoyaron hoy en día muchas cosas ellos son las que apoyan al ministerio los tres son profesionales esta cuarentena estamos subsistiendo gracias al apoyo de cada uno de ellos así que fue buena siembra y no tengo yo no pido ellos sin papá y ahí está la heladera con lo necesario así que nunca actúen como asalariado les decía que yo fui pastor de una iglesia al que por primera vez pagaron como denomina y cuando salí de allá el año 2000 me metí al ministerio sin un compromiso de sueldo fui a Potosí porque yo estoy potosino había aceptado a Jesús estando en la ciudad de Sucre y después me vine a vivir acá a Santa Cruz y yo nunca hice nada por mi ciudad así que fui a hacer ministerio por cuatro años allá no tenía quien me apoya pero sabes desde ese año del año 2000 hasta el presente Dios nos ha sustentado de otra manera ya no tengo el sueldo fijo que tenía en la iglesia ya no me pagan los servicios ya no hay quien me compre las recetas no hay pero cada mes hay la provisión cada mes pero la diferencia es que ahora tengo que apelar más a Dios Señor tú sabes como estamos en las finanzas tú sabes hay facturas que cubrir vivo no está en la casa donde estoy viviendo es una casa en alquiler así que le estoy contando esto ¿por qué? porque Dios sabe Dios sabe y el que nos ha llamado también proveerá de diferentes maneras Él va a proveer también los llamados saben esperar esa es la otra parte hay que fatigarse claro el problema es que nuestro reloj no está cronometrado con el reloj de Dios muchas veces nos fatigamos ese es nuestro problema Dios siempre acudirá en su ayuda me acuerdo es una de las experiencias déjeme que esta noche les comparta algunas de estas experiencias un día cuando ya mi hijo mayor se iba a graduar me dice papá necesito para pagar mil trescientos dólares ¿para qué? le digo por los papeles le doy todo esto y tengo que pagar ¿y cuándo es? era un día lunes me dice para el miércoles miércoles en la mañana tengo que depositar si no no voy a poder graduarme o no me van a dar porque están llevando todos los papeleos a la paspa y le dije hijo pero un poco de anestesia por lo menos una semana de tiempo pero mira pasado mañana yo no tenía los recursos y claro él me había hablado por teléfono así que lo único que hice es salir a una plazuela estaba sentado ahí orando y le dije señor tú sabes esta emergencia financiera yo no tengo tal vez puedo juntar doscientos dólares que estaba listando para un viaje ahora ¿qué hago? sí y un poco rato recibo una llamada y me dice una persona ¿cómo está hermano? ahí estamos ¿qué novedades? le pregunto mire hermano he estado pensando en usted y no sé no sé si puedo hacer un depósito si me manda un número de cuenta algo para dar alguna ofrenda está bien puede depositarme esta cuenta y le doy el número de cuenta y claro uno piensa viene una ofrenda unos cincuenta cien dólares que en ese entonces era mucha plata ¿verdad? y al después al día siguiente me vuelve a llamar y me dice hermano vaya a recoger tengo hemos puesto una ofrenda para usted Dios ha puesto eso en nuestro corazón ahora ese día había compartido a mi hijo hijo yo no tengo así que vamos a tener que clamar a Dios él sabe tu necesidad y sabe cómo estamos al día siguiente cuando fui a recoger mirar la cuenta ¿cuánto había? ¿sabe cuánto había? mil trescientos dólares tomé y fui y le dije a mi vos sabes hijo esto que no había no había bajo el coche así que vaya a dar esto reconociendo que Dios es el que ha provido Dios siempre va a acudir en ahí recuerde pero hay que esperar el tiempo de Dios es ese nuestro Dios a quien sentimos los llamados saben que nunca pierden aunque muramos por el COVID por ahí algunos de nosotros nos toca no vamos a quedar ahí el que cree en mí aunque esté muerto vivirá le veremos a él tal como él es y nos volveremos a encontrar allá en el cielo nos vamos a encontrar hermanos sin barbijo verdad vamos a estar no con las ropas de de cuidado que ahora tienen sino con las ropas santas del Señor con esas túnicas limpiadas por la sangre de Cristo así que nunca vamos a perder tienen plena confianza en Dios ellos y el mañana ahora eso es lo que Dios está haciendo el secreto de los llamados está en perseverar no sé cuánto han subido un cerro escalado una montaña pero es una de las cosas que a mí me gustó en mi juventud hacer solo que yo no usaba estas cosas porque usan ahora los escaladores nosotros era como chivo agarrándose de donde se pueda es una experiencia espectacular pero hay uno hay en ciertas en ciertos lugares que como que se le sale el corazón y uno tiene pero es de a poco hasta lograr y sabes llegar a la cumbre y mirar de allá es espectacular la sensación que uno tiene así que por eso hay que perseverar ¿eres tú uno de los llamados misiones? seguro que si muchos de ustedes son llamados por eso están acá están preparando reforzando los conocimientos renovando los compromisos pero es bueno de vez en cuando repasar estas cosas para fortalecer nuestra vida finalizo con algo que pasó en mi vida hace no hace unos años atrás les comenté al principio que yo fui a un cerro a hacer mi compromiso con el Señor y hace unos siete años atrás me fui a esa misma zona ya no hay el cerro se ha vuelto una avenida le llaman la avenida Tínculo que conocen por todo pero han puesto un mirador me fui hasta el mirador y era temprano en la mañana y mirando hacia el lugar donde antes existía ese cerro le dije Señor te acuerdas te acuerdas hace cuantos años vine acá para decirte que te voy a servir y aquí estoy otra vez no sé cuantos años más me darás de vida pero vengo a decirte que sigue mi compromiso para servirte Señor heme aquí otra vez para lo que me necesito por eso creo que el llamado que Dios nos ha dado es uno de los privilegios más espectaculares somos parte del equipo especial del Rey del Rey del Señor del Señor así que no importa cual sea su circunstancia en estos momentos acuérdese cuando usted dijo si Señor voy a servir y si esta noche tiene que decirle Señor voy a seguir sirviéndote hasta que se agote el último suspiro de mi vida Señor voy a servir Señor quiero agradecerte por esta noche por compartir esto que ha sido también parte de mi vida y todas las cosas que han pasado han sido simplemente por tu gracia tú sabes que en ese trayecto han habido momentos de frustración de desánimo a veces a veces hasta con ganas de tirar la toalla pero Señor tú has sido fiel al igual que eres con cada uno de mis hermanos que están presentes en esta reunión pero espero que juntos esta noche podamos también decirte Señor voy a seguir sirviéndote tal vez con más ahínco que antes tal vez acumulando todas esas cosas vividas para poder usarla para bendición aún aprendiendo de aquellos errores que cometí para poder ayudar también ahora gracias Señor por el llamado que nos has hecho gracias Señor por habernos involucrado en la obra tuya gracias Señor porque tú eres el Señor de la Mies y qué privilegio poder servir al Rey de Reyes al Señor de Señor por eso te agradezco alabo y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos concierro que están sirviéndote cada uno conforme al llamado que tú te haces gracias en Cristo Jesús Amén Gracias familia que Dios me los bendiga gracias Pastor ¿Alguna pregunta de parte de los hermanos? ¿Quién quiere hacer una pregunta? El Pastor Huáscar adelante El Pastor Huáscar habilite su micrófono estamos ya habilitados quisiera hacer dos preguntas y también quizás un pequeño aporte de mi experiencia solo no voy a tardar mucho Pastor ¿Qué diferencia hay entre misiones y evangelismo? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Ahora con respecto al ministerio bueno yo sentí el llamado a los ocho años para ser un misionero pero transcurrieron como quince años a ver sí quince años que entré netamente al pastorado y ahí durante el pastorado estuvimos apoyando a centros misioneros establecidos como también nos pusimos como un campamento misionero y nos distribuíamos a comunidades haciendo un proyecto para treinta comunidades en la cual no pudimos concretizarlo y en esos años ya como el 2014 el señor nos llamó a Pando para seguir pastoreando en una de las iglesias aquí en Cobija donde estuve tres años pastoreando pero con la visión de plantación de iglesias entonces hice un proyecto para Pando que presenté a la OEN en ese entonces era plantar cinco iglesias en las cinco provincias de Pando cosas que las ayudas y todo eso a veces son muy difíciles las iglesias se tornan quizás egoístas y siempre están localmente trabajando pero no tienen una visión misionera digamos ahora que pedíamos era casa porque en ese tiempo ya estábamos saliendo de la iglesia y necesitábamos una casa para empezar el proyecto misionero de cinco iglesias aquí en las cinco provincias de Pando bueno no se dio pero aún estando en la iglesia promocionamos capacitamos a la iglesia y yo le di al señor señor mientras esté en Pando cinco iglesias es mi compromiso contigo así que empecé ahí durante esos tres años establecimos una iglesia en una de las comunidades acá en Pando que es en el municipio de aquí mismo de Cobija en la provincia de Nicolás Suárez una comunidad que está cerca de aquí a una hora se llama 17 de mayo luego recibí el llamado de una de las iglesias de un pastor y me dijo pastor estamos con la visión de plantar una iglesia en Pando y yo le dije oremos entonces desde el 2014 hasta el 2017 estuve como pastor luego desde el 2017 entonces ahora ya estoy netamente como misionero de una de las denominaciones como es la VB la Unión Bautista Boliviana de Cochabamba entonces y ya estamos plantando la obra aquí en Pando aquí en Cobija y tenemos ya dos avanzadas en otras dos provincias ¿no? así que el compromiso que hemos hecho con el señor el proyecto se lo presenté al señor porque lo presenté a las instituciones y no se dio el caso pero ya digamos tenemos una establecida estamos estableciendo la la madre la iglesia madre aquí en Cobija y ya tenemos dos avanzaditas entonces esperando que ese compromiso sea en el señor pero no ha sido fácil hasta aquí el llegar a Pando fue muy difícil para mí fue una de las pruebas más grandes que tuve como se dice entré a la prueba de fuego más difícil que estar en en mi propia zona como es el ven guayar americano entonces aquí llegué a notar mirando las necesidades y todo pero continuamos y hasta aquí los frutos han sido en gran manera que el señor nos ha bendecido entonces llegamos como dice hacer estudiar a los hijos ya transcurrieron ya van a ser siete años mi esposa y mi hija salieron profesionales y nos ha llegado en el tiempo de crisis un tiempo de bonanza no porque lo que sembramos lo estamos cosechando ya ya los frutos entonces eso quisiera que me explique qué diferencia hay entre misión y evangelismo que es lo mismo que hace la iglesia bueno recuerden pastor julio estaba compartiendo y es importante entender de que misiones engloba evangelismo discipulado este formadores de discípulos misiones implica el servicio social es amplio este misiones implica llegar a diferentes grupos por ejemplo yo estaba trabajando con una misión en el área de misericordia el área de misericordia es trabajar con los que están en los canales los drogadictos y todo para animarlos a salir de allá así que hay misiones una cosa múltiple ¿no es cierto? hay misioneros por ejemplo acá en Santa Cruz que han venido a servir a la familia misionera tienen un colegio cristiano para misioneros antes había igual acá en el lado de Comarapa ahora es un lugar de campamento algunos de ustedes tal vez conocen ¿no es cierto? se llama Monte Blanco ahí era la escuela de los hijos de los misioneros y quienes hacían misión en ese área un grupo de misioneros que sentían esa carga de ayudar a los padres de los misioneros a los hijos de los misioneros con la educación de sus hijos o sea evangelismo es una parte de misión y qué bueno que hay un equipo y hay diferentes dones para cubrir la obra misionera hay lugares donde vamos a llegar a tal vez ni siquiera hablar del evangelio como sucede en la ventana 1040 una de las jóvenes de ahí de la iglesia cristiana misionera de nuestra denominación después de dos años nos habló que había ganado una persona para el cristo y qué hacía se reunía con las mujeres hacían tejidos le enseñaba a hacer comidas de acá de Bolivia aprendían ¿por qué? porque ya está prohibido predicar abiertamente el evangelio si no la botaban patitas para que te quieras ¿no es cierto? entonces hay un conglomerado de actividades para hacer misiones pero siempre el enfoque ganar ok no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Pastor Moyo buenas noches buenas noches ya habla hermano Quililo no te había reconocido Quililo qué alegría Pastor una de las cosas muy interesantes en la obra misionera la he vivido un poco yo cuando estaba de presidente te creeré se sufre se sufre mucho uno de mis anhelas que tengo fue cuando empezamos a construir una iglesia a sección de la frontera hemos pasado por muchos obstáculos las personas cuando uno llega a una comunidad o pueblo y empieza a edificar un templo una iglesia empiezan los comentarios que para qué lo van a hacer que por qué van a abrir iglesia entonces siempre hay siempre hay personas que no estamos construyendo iglesia felicitarlos pastores por esta iniciativa de estar enseñando no más acerca de misiones para mí es un gozo verlo también Pastor Mollo y que el Señor me lo siga bendiciendo gracias Quililo un un compañero de milicia extraño ir a los campamentos allá a Villacruz a Ignacio Dios nos ha dado un privilegio tremendo por eso digo es un privilegio tremendo yo antes de salir de Bolivia a estudiar y después hacer algunos ministerios oré algo y le dije Señor no me deje salir de mi país sin conocer mi país y Dios me permitió con lo que hago el ministerio de la enseñanza llegar a cada ciudad y cuando llegué la última fue Tarija me invitaron a dar un curso después que vuelvo de Tarija me invitaron para ir a la Argentina a un curso de profesor y dije wow hasta en eso le complace Dios Dios me permitió conocer cada ciudad de mi país y luego recién salir al exterior así que Quililo como le decimos a Miguel es un amigo que está también apoyando chispa en todo lo que hace así que gracias Quililo por compartir no sé si hay algo más Amén Pastor nada más Muy bien gracias Pastor Eloy Amén gracias Pastor Eloy por compartir esta noche la clase del Pastor Julio va a continuar mañana tuvo una emergencia no pudo hoy así que mañana va a estar con nosotros vamos a finalizar Pastor Huáscar por favor guíenos en una oración para terminar esta noche Bendito Señor nuestro Dios le damos muchísimas gracias por este momento que podemos reunirnos para recibir instrucciones de siervos experimentados en cuanto a la milicia que un día entraron a ella para poder cumplir con lo que tú le has encomendado gracias Padre Amado por la vida del Pastor José Luis que está en el pastorado y que hoy en esta noche también pues ha dado una enseñanza acerca del compañerismo entre siervos y el apoyo entre siervos y siervas gracias hoy también por nutrirnos con la palabra sobre la gran comisión gracias Padre Amado que ese es el propósito en la cual tu iglesia sigue en este mundo porque no hemos terminado esa encomienda algunos somos equipados todo el tiempo quizás renovados nuestros compromisos nos hacen recuerdo de que el único propósito por lo cual estamos todavía en este mundo es para evangelizar para hablarle a la gente del grande amor que tú les tienes y que quieres brindarle la vida eterna solo por amor ayúdanos a hacerlo siempre y que en esta noche Señor hayamos sido edificado a través de tu siervo el Pastor Moyo todos queremos salir bendecidos en esta noche bendice al Pastor Julio no sabemos la emergencia en la cual ha tenido que salir abandonar la sala pero oramos por la bendición para él muchas gracias Dios bendito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén amén muy buenas noches hasta mañana gracias hermanos mañana a las nueve continuamos con el módulo transformación integral con el Pastor Eloy gracias Pastor mañana a las nueve los esperamos hermanito Dios les bendiga hasta Ricky amén hasta mañana hasta mañana hermanos hasta mañana hermanos Rolando ahí está Pastor Rolando gracias buenas noches a todos bendiciones buenas noches Pastor gracias por la palabra por la enseñanza de mucho ánimo hasta luego hasta luego bendiciones gracias 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 gracias